hola amigos de youtube esto es fabio hd hoy le vamos a enseñar como resetear o hacerle un high reset a un huawei m920 de metro pcs lo primero que hacemos es presionar el botón de power hasta que aparezca el lobo de huawei inmediatamente presionamos volumen abajo y soltamos lo que es ya el botón de power dejamos presionado y aparece de una vez y el uso data lo hacemos presionando el botón de home que queda aquí abajo dice que se va a borrar cuando presionemos el botón de search que es el otro que está debajo la lupa la lupa cuando le damos dice que está limpiando por favor espere y así hacemos el desbloqueo o el harry set más bien es un harry set vamos a limpiar todo lo que tiene el teléfono de un huawei metro pcs m920 esto es fabio hd